Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo más de Garden Warfare 2. Como hemos llegado a los 80 likes y al modo mezclado, pues ya sabéis lo que toca. Así que, vamos para allá. Y recordaros que cuando este vídeo esté recién publicadito y las próximas dos horas, es decir, si este vídeo lleva más de dos o tres horas publicado, es probable que ya no. Pero, mientras sea ese tiempo menor o esté recién publicado, estamos en directo en twitch.tv barra ammarta jugando a Garden Warfare 2 con suscriptores. Y estaremos jugando siempre y cuando este portal me deje encontrar una partida. ¿Vale? Yo no sé si es que han quitado servidores o algo. ¿Me puedes dejar? Gracias. Joder, cómo le cuesta. Más alto es rebal, ¿vale? Pues eso, que... Estamos en directo. Así que os podéis pasar por ahí, tenéis el enlace a mi canal de Twitch en la descripción del vídeo. Y bueno, estoy en planta, creo que no llevo misión de nada, así que igual juego con el guisante, con el frijol oscuro. Si estoy en zombie, jugaré de soldado, porque sé que tengo misión de matar con soldado. De momento digo un mech. Somos zombies. Vale. Lo he dicho, yo voy a matar con soldado, pero es que no hay nadie que cure. Eso igual a la larga no es un problema. Vamos a ponernos a quién. Hace mucho que no juego con el guardabosques. Además, el otro día lo personalicé con el sombrero este que nos dieron de la comunidad. Un equipo contrario que son carnívoras y girasoles, ¿no? Parece. Me está disparando algo eléctrico por atrás. Me gustaría saber este nuevo bug, a santo de que es la segunda vez que veo a un jugador que está físicamente como manejando... Realmente no es la tercera, porque hace mucho tiempo también lo vi. Que está como manejando el dron. Pero realmente me está disparando. Viene un electroguisante. Hay maices ahí. ¿Dónde está el... El dron? No veo... Ah, vale. Un compañero lo ha visto. ¿Dónde está el dron? Pero matadla. ¿Pero vas a dejar de treinarme las habilidades a mí? ¿No te has dado cuenta de que soy un zombie como tú? No lo sé, pregunto. Es que no te has dado cuenta. El pequeño detalle de que soy un puto guardabosques. Igual es que no te has dado cuenta, amigo. Bueno. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Bueno, voy a entrar ahí. No sé si tiro algún frijol o algo. Bueno, pues un salto normal bastante rapidito. Hemos durado esta base. Pero creo que... No todo el tiempo, realmente. Vale, pues vamos a seguir ahora jugando A ver si nos meto otra vez en asalto el bal En el equipo contrario O si nos cambia totalmente de modo de juego A ver, en misiones Veis, llevo lo de soldados, me mataba a 7 Podría tocar atacar, la verdad, para completar esta Hemos conseguido 6 asistencias en esta partida También De arriba un dron, mira Se me habría venido bien, si hubiera visto el dron del cactus Vale, pues eso, si me toca la de planta voy a intentar jugar Con el agente guisante, por ejemplo Nos toca otra vez a saltorval Bueno, jugaré con el agente guisante siempre y cuando alguien se coja la rosa Ya sabéis No tengo pinta de que nadie voy a coger rosa Como siempre me va a tocar jugar con la rosa Vamos a jugar, a ver Siempre juego con la básica Vamos a jugar con la druida Y bueno, si en algún momento alguien usa la rosa en mi equipo Pues me cambiaría un guisante Malsito para quedarse con el dron, yo creo Yo le habría metido un ZPG ya, seguramente Vale, de momento lo que veo en mi equipo no me gusta Ese girasol es el de antes La flor vampiro que estaba todo el rato escondida No sé si está disparando a alguien que hay O si está haciendo un mono Está llamándome la atención de los zombies Para que vengan y me jodan en el transporte Eso es lo que está haciendo Vamos a poner las defensas Un científico por ahí Está muy lejos, me lo voy a dar Pues mira, algo le he dado Tenemos un mech por ahí Hay que tener cuidado A ver, son... Bueno, son uno menos Vamos a invocar algo que no tenga mucho escudo No reivas a nadie Ese que lo está reviviendo Bueno, hemos pillado un poquito de bases Está bien Los compañeros siguen capturando Vale Ese que está veniendo a mi transporte Tengo a alguien pegándome por detrás ¿Por qué siempre hay alguien disparándome? Es lo que me pregunto Vale, tenemos otra rosa Ahora cuando muera me cambiaré de personaje Mira, camperismo extremo No lo veo Con la puta mierda esta de... Está aquí en mi cara Vale Vale, tenemos transporte Métele, métele ahí Vale, no hacía falta la trampa Sí, sí, venid aquí, mechs Venid aquí, mechs Claro que eso que había aquí era una bomba Más de fijo de oscura Está aquí en mi transporte Vamos, giraflor Vale, morí Vamos a ver si seguimos tirando rosa en el equipo Eso sí, vamos a ponernos un guisante A ver Tenemos aquí una rosita Vale, pues venga Vamos con el agente guisante Y la bomba de frijol oscura Me voy a morir por el fuego ¿Alguna giraflor me cura? Madre mía No puedo ir así a la base Soy una frikil Girasola, girasola Me curas, por fin Gracias Debería ponerme el sí En los personajes Para esta clase de cosas No sé Yo creo que este frijol Es un cachondeo O sea Creo que se lo han cargado el tío que había aquí Este siempre está campeando En todos los lados Madre mía Qué camperismo el tropa ártica ese Qué barbaridad A ver compañeros Creo que ya no tenemos rosa Porque el cactus ese Era el que iba con la rosa Ahora cuando muera Que es ya Lo voy a mirar Lo voy a mirar Si quieres ¡Suscríbete! ¿Oes un compañero? ¿Sabes? Joder, ya no he podido matar a más gente Cada vez había más zombies ahí A ver, ¿seguimos tolendo rosa? No No Ay, ¿por qué la gente es así? No, no, no Tiene una seta de la droga Se han comido, compañero Es que el equipo contrario está perfecto para tirarles frijoles ahí dentro Como si no hubiera mañana Joder Tengo una sensación de que el lanzalizante este que acaba de nacer y yo Somos los únicos intentando ir a base Vale, parece que hay alguien más De toda esta panda, es que míralos, ¿qué están haciendo, tío? Claro, girasoles, coño Me voy a ir a curar aquí No veía el científico Veía demasiada cosa ahí como para verlo Este pone el huevo aquí, ¿para qué? Para tocarme a mí las narices, pone el huevo Me están esperando Probablemente Me parece que están muy ocupados ahí Vamos a ignorarlos Bueno, pues chicos, hoy el modo mezclado se absorbe en el tren Siento que tenga que ser así, pero Ya sabéis que hay una posibilidad de que salga Ahora se es un de territorios en modo mezclado Voy a retirarme de ahí Científico de mierda Creo que vamos a tener que dar un rodeo a la base Here we are Ahí vamos a ir O sea, vamos a ir A ver No Vamos a ver No Vamos a ver Me ha reventado Me ha traído a la cabra Destructor delfín Destructor delfín Me ha matado así como una bomba ¿En serio? Venga, compañeros Confío en vosotros, eh Yo tengo fe ¿Que hay alguien aquí? ¿Quién os va a molestarnos? Joder Creo que ha llegado la hora del guisante y el frijol ¿No, bre? Están ahí atentos estos cabrones Este tío es un normal, de verdad Deberíamos estar yendo por el otro lado No veo el loro Ahí está el loro Desde aquí no hacemos nada, eh Mazorca Que ya vas aquí desde que yo era pequeña Vamos Me han visto No, si los zombies están jugando bien Los que no están jugando bien Son mi mierda de compañeros Están en un lado ahí todos juntitos Y nos están intentando ir a la base A ver Vamos a intentarlo desde este lado Desgastar No tengo cabra No tengo cabra Pero creo que no me da tiempo Pero creo que no me da tiempo igualmente Cuidado, cuidado con eso Estáis ciegos, tío No, 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 no No, no, no No, no Me caga el loro, vale Joder, necesito ayuda ya, eh Ya, en serio O sea, amigos Alguien, por favor, se puede mover Y ayudarme al transporte Guisante, tío, arriba Creo que voy a pasar el transporte y voy a ir a la base No me están ayudando Hay un guisante ahí El electroguisante ese es el único Que está haciendo algo bien en esta partida El electroguisante ese con el pelo azul El único No, ya que no venís a ayudarme al transporte, tío Vale, no vengáis Pero id a la puta base Capturad base No sé, digo Es un hijo de puta Ah, no puedo entrar ahí Porque me va a matar Tengo un tío detrás Pues nada No me ayuda a nadie, ¿no? Hay el transporte Yo no lo voy a poner O sea, lo que no puede ser Es que hay un equipo de 12 personas Y que no venga ninguna A ayudarme a poner el transporte Pues no hay transporte Ya está Que queda transporte Que se cambie de personaje Y lo ponga Ya está Yo Paso Estoy jugando contra un equipo de gente Que sabe jugar Que está haciendo Lo que tiene que hacer Que es defender el transporte Y mi equipo ¿Qué está haciendo? El girasol de momento Enraizarse No está curando a ni Cristo Hemos cagado dos jarrones Para nada Nadie pone el transporte Nadie viene a ayudar A poner el transporte Yo paso, ¿eh? O sea Yo paso del transporte Ya Lo que quiera que se lo ponga En serio Prefiero matar al puto robot Que a los jugadores Nada más por culo, él Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta Como nadie hace nada Los girasoles Llevan toda la puta partida Detrás Con los rayos Sin curar a nadie Ninguno de esta banda Ha dicho Pues mira Me voy a cambiar en la rosa Porque igual ¿Sabes? Hace falta un transporte Ninguno ha venido a ayudar A poner el transporte Nadie más Que el electroguisante Está veniendo a capturar la base Es que, en fin Es que, míralo Es el único Es el único Q2 para ti, amigo Puto Q2 para ti En fin Un puto Q2 para el electroguisante Sea quien sea No sé su nombre No he visto su nick Pero quien sea Q2 para ti, amigo Si acercate a la base Girasol Ese girasol Es el de la partida anterior Ya me estaba poniendo negra ADZ Tío, enhorabuena El único Que estaba jugando bien El único Que estaba jugando bien Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo De modo mezclado de hoy Si os ha gustado Como siempre No voy a dejar Me guste Cuando lleguemos a 80 Tendremos más modo mezclado Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Tendremos más Tendremos más